El artista mundialmente famoso Olafur Eliasson ha creado para el jardín de Tivoli en la ciudad capital de Dinamarca, Copenhague, una lámpara con vidrio inventado para la nave espacial Columbia de la NASA. Algunos de los que están en el fondo a lo lejos parecen mariposas. Puedes ver allí alas o tal vez una libélula y luego específicamente los de aquí. Me recuerdan un poco a la nave espacial y parece que podría estar llegando a la Tierra y me gusta bastante esa y la púrpura o un satélite o un disco satelital que circula por el mundo. El vidrio refleja la luz y cambia sus aspectos durante el día, el crepúsculo y en la oscuridad de la noche. Han colocado 33 variaciones de lámparas en Tivoli, lugar de gran tradición histórica donde se confía a artistas internacionales la creación de aparatos ligeros para embellecer el parque. Eliasson, artista danés-islandés, llama a las 33 lámparas un enjambre de pequeños soles, pues considera que la energía no proviene de una sola fuente, sino de muchas. Lo llamo un enjambre, un pequeño enjambre de sol o un sol de muchos soles pequeños. Trabajé con la idea de que la luz no está centralizada en un punto, el cual ilumina mucho. En realidad es un enjambre de pequeños soles. Y obviamente esta idea es un enjambre, es también la idea sobre la descentralización. Se trata de no sugerir que la energía o el poder es de una sola fuerza central. Es realmente algo que todos poseen y a todos nos importa, o al menos algo que debemos de cuidar. Lo particular de las luces de Olafur durante muchos años ha sido el cristal dicroico, que refleja los colores y de acuerdo con el ángulo que usted está buscando en él, cambiarán el color. Eliasson y el geólogo Minik Rossin transportaron bloques masivos de hielo de Groenlandia a las plazas centrales de Copenhague en 2014 y París en 2015 para crear conciencia sobre el cambio climático. Los ingresos por las lámparas van a la fundación Eliasson, que lleva a luz a las aldeas en África, y ha distribuido 5.5 mil millones de lámparas LED dirigidas por el sol a zonas de África sin electricidad. Con información de la oficina en Copenhague, Dinamarca, Noticias Xinhua.